Amor Jiménez Ramírez, el creador, el tachador de sueños. Para mí es un tesoro, un amor, porque lo hacemos del corazón. Malebrije para mí es una figura fantástica. Malebrije es una figura tallada en madera. Malebrije está aquí en Arrozola, por eso me llamo uno de los abriges, es donde ha iniciado. Y casi la mayoría de las personas que vivimos aquí nos dedicamos a eso. De esto vivo, con mi familia, y se va a ir heredando, heredando de una nación en generación. Tenemos que sacar el pago a la semana, tenemos que invertir entre 3.000 y 4.000 pesos a la semana en madera, 3.000 y 4.000 pesos a la quincena en pinturas, lija, resanador, resistol, el tallador es el que prácticamente le pagamos más porque es la base de todo el trabajo. Porque ahora el turismo ya aprendió a rebatear y a rebatear, y antes no. ¡Gracias! ¡Gracias!